Mirá, en lo mío, en lo particular, la venta está igual, o sea, se mantiene bien al mismo ritmo. De repente por ahí la gente está comprando para tenerlo para el fin de semana, ¿viste? Pero se está vendiendo. No noto ninguna diferencia, hasta el momento, ¿viste? ¿Por qué vino el cliente hasta ahora? ¿Por el asado o vino por algún otro corte? Sí, por el asado, mayormente, que se estará reservando para el sábado o domingo, ¿viste? Y, bueno, y variedades. Chura, cerdos, cerdos se está utilizando mucho. Así que ya te digo, la venta está hasta hoy, está normal. Vienen con inquietudes para poner carne a la parrilla, digamos. Sí, mayormente parrilla, ¿viste? Como estos días, muchos no comen carne, ¿viste? Están con el tema del pescado, cerdo, pollo, y, bueno, se están preparando para el fin de semana. ¿Sabe la gente que tiene que venir con anticipación? Porque si no, por allí se complica la oferta de carne para, llegando a las carnicerías sábado o domingo. Lo que pasa es que uno se va manejando con el cliente. O le decís, reservalo, o vení temprano, o si ya te conocen, viste bien y te dejan el pedido para que vos lo tengas preparado. Bueno, ¿tuvieron muchos de esos casos, de esas experiencias de encargue, de reserva? Sí, yo tengo reserva, ¿entendés? Y, bueno, siempre tengo. Por ahí, bueno, de repente si no tenés asado vacío, siempre hay otra variedad que ya la gente conoce y te lo lleva. Bueno, ¿a cuánto el kilo de asado? El asado yo lo tengo de ternera 74,80. Vacío, ha aumentado un poquitito, yo todavía no lo toqué, porque hubo un pequeño aumento hace cosas de 3 o 4 días. ¿Qué le llegó a ustedes, del abastecedor a ustedes? Claro, sí, a nosotros, sí. Pero yo tenía carne comprada y, bueno, hasta hoy tengo ese precio, pero no creo que varíe. Gracias. Gracias.